en Manpower. Secretaría de Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí en Manpower? Este año nomás. Este año. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Reggio. ¿Primera vez que viene aquí a la tele? No. ¿Había venido antes ya? ¿Cuántas veces? Como dos. ¿Quién le consigue a usted la entrada aquí? Un papá de una compañera. ¿Cómo se llama el papá de su compañera? Ha pedido Zamora. Zamora. El divino Zamora. Uno le dice ¡ZAMORA! No. Debe ser eso. Acérquese para Camtons. ¿Usted sabe cómo es este concurso? Sí, claro. Explíquelo entonces. Usted va a hacer primero unas consultas, unas preguntas. Nosotros, lógicamente, tenemos que responderlas. Exacto. Posterior a eso, el que se clasifique de nosotros dos va a tener la oportunidad de ir cogiendo los billetes. Perfecto. ¿Quién fue el fundador de la primera escuela nocturna en Chile? ¿Primer fundador de la escuela nocturna? Un tipo que estudiaba de noche. ¿De noche? Bien. Ahora, ¿fue don Fermín Vivaceta o don José Abelardo Núñez? Benjamín Vivaceta. Don Benjamín Vivaceta. Es otro que no lo había nombrado. Yo le nombré Fermín Vivaceta. Ah, Fermín. Fermín Vivaceta. Correcto. La fundó en 1832. El nombre de Benjamín Franklin actualmente existe con el nombre de su fundador. Señor, vamos entonces a la segunda pregunta. Señorita, ¿cuál es el libro más editado en nuestro país? Durante la reconquista de Alberto Blesgana o el silabario mate. Silabario mate. Correcto. Apareció en las escuelas de Chile. 10 segundos para cada uno. Señor, ¿cuál es el mineral de cobre a tajo abierto más grande del mundo? ¿La exótica o chiquicamata? Chiquicamata. Correctísimo. 20 segundos para el caballero. Señorita, ¿dónde se imprimió la aurora de Chile por primera vez? ¿En el que ahora es el Teatro Municipal de Santiago o en la Casa de Moneda? El Teatro Municipal de Santiago. Correcto. Y donde antiguamente funcionó la Universidad de San Felipe. 20 para cada uno. ¿Cuál es la mina? Ah, ya lo dije. ¿Ese ya? Este, pensé que era otra mina, pero es la misma mina. No, es otra mina. Sí, tenemos muchas minas aquí. Entonces, ¿cuál es la mina de cobre subterránea más grande del mundo? ¿La disputada de las Condes o el Teniente? El Teniente. Correctísimo. 30 segundos para el millón. ¿A quién pertenecían a comienzos del siglo XVIII los terrenos que se encuentran en el mineral del Teniente? ¿Eran de propiedad de la Orden de los Jesuitas o pertenecían a la familia Urmeneta? Orden de los Jesuitas. Correcto. Y tienen 30 montos cada uno. Seguimos para adelante. 30 segundos cada uno. ¿En qué ciudad fue creado el primer liceo provinciano que existió en nuestro país? ¿En La Serena o en Chillán? Chillán. No, señor, fue en La Serena. Bernardo Ziggins firmó el decreto de instalación el 7 de abril de 1821. Dígame, señorita, ¿dónde fue pintada la conocida ancla de Antofagasta cuando estaba por llegar en 1886 el vapor Perú, primera nave que fondearía en su bahía? ¿En el edificio de la Gobernación Marítima o en uno de los cerros que rodean a la ciudad? Uno de los cerros que rodean a la ciudad. Correcto. Y se queda con 40 segundos. La señorita participa. El aplauso para Marcela. ¡Ya! Rápidamente. Son 40 los segundos. Y llevamos solamente 6, 7, 8. Son 40 los segundos. Todo el dinero que usted pueda reunir es para ustedes. ¡Vamos! Todo lo que pueda reunir en este momento solo llevamos 20 segundos. Es la mitad del tiempo. ¡Rápidamente! En este momento se apura un poco el mundo. Llevamos 31, 32. Rápido. 34, 35, 36. Es el álbum de la suerte. Es el mundo de los billetes. ¡Tiempo! Señorita. Antes que se vaya, ¿qué opina usted de los lunares? Hay personas que le vienen y que le quedan bien. No, no, otras que en la cara se les... se les ve mal. ¿Qué? ¿Qué quiere que le diga?